Hacienda se ha convertido en una banda de funcionarios de la extorsión, de un sistema corrupto, putrefacto. Por eso pierden todos los juicios contra quienes tienen medios para plantarle cara a su chantaje. ¿Sabían ustedes que la agencia tributaria pierde un pleito de cada dos contra el contribuyente? En ninguna otra profesión se admitiría semejante nivel de fallos.